hola qué tal y bienvenidos a las reseñas de guardatiempo y es que esto que estáis viendo aquí es la cajita del senbono c20 pro un smartwatch que me ha dejado sorprendido os cuento llevo en la muñeca un atlantic manufacturer en la izquierda pero en la derecha llevo el senbono sabéis que llevo muchos años utilizando una smartband en la mano derecha en la muñeca derecha me da lo que no me da el reloj es decir el reloj es ideal para ver la hora sin más sin tener que encender la pantalla sin tener que pulsar nada sin complicaciones pero una smartband o un smartwatch pues me permite monitorizar los pasos y comprobar el sueño que es algo que me ayuda este c20 pro ya lo he estado usando durante algún tiempo de manera que el empaquetado os lo puedo mostrar pero no vamos a hacer un empaquetado en esta sección de hecho es un reloj que me sorprendió os cuento estaba hasta entonces con la xiaomi mi band 8 me ha salido rana porque la batería no me dura más de cuatro días y bueno es el primer la primera mi band que me ha fallado ya os digo yo solo uso pasos y notificaciones para enterarme de cuando me llaman así que cuando vi este senbono c20 pro que creo que también se vende con marca cubot a 18 euros si no estoy equivocado pues me quedé alucinado qué es lo que tiene pues bueno es un smartwatch que tiene una pantalla tft de 1,83 pulgadas os dejaré las características en la descripción y esto es importante porque no es OLED es decir no es la nueva generación sino que es tft lo que explica pues la reducción de coste pero bueno que es una pantalla que se ve muy bien es resistente ip68 es decir que lo podemos mojar no podemos nadar con él yo me ducho con él sin problemas tiene 128 megas de memoria y bueno pues eso tiene lo que yo necesito notificaciones pulsómetro tensión arterial medición de oxígeno medición de sueño podómetro y lo que más me gusta una batería gorda de 350 miliamperios que le da una autonomía de 35 días en espera y 14 de uso típico de hecho ahora la tengo al 90% lo podéis ver aquí que está casi llena y la he estado usando pues durante algo más de una semana entonces este reloj porque es una reseña doble de es en bono el c20 pro es el que yo he estado usando durante bastante tiempo como podéis ver aquí en la en la aplicación me mide los pasos me mide el sueño la aplicación se llama dafit es una aplicación china de la que nunca había oído hablar le fallan mucho los detalles y la traducción es fatal pero tiene todo lo que necesitamos diferentes fondos de pantalla alarmas notificaciones tu perfil es decir prescinde de chorradas pero funciona bien a mí me gusta y entonces tengo otros en bono que funciona con otra aplicación y ese lo ha estado usando mi chica un modelo todavía más barato que cuesta 12 euros y ambos con una funcionalidad que yo no sabía ni que existía que son las llamadas por bluetooth es decir se empareja por bluetooth y con el reloj puedes usarlo de altavoz o puedes usarlo de micrófono para hablar en fin una pieza que me ha sorprendido que no esperaba que por 18 euros fuera tan buena y que os quiero mostrar aquí porque para mí ha sido revolucionario pensar que 18 euros es el precio por el que cuesta el que cuesta el que cuesta un casi f 91 w de resina y con cristal de resina y aquí pues efectivamente es todo resina no le he quitado ni el protector del corazón porque es algo que no uso unas correas de resina mejores en apariencia que las del f 91 w con el detalle del cambio rápido para que las podamos cambiar y lo que os decía una por aquí una interfaz que va con pulsadores el de abajo es para el menú principal y para encender el de arriba es para la pantalla de home y para encender una pantalla que se ve muy bien que es configurable que bueno pese a ser tft pues oye está bien y donde quizá los fallos los problemas son en la traducción por más de que lo tenga en español aquí todo me sale la fecha en como friday de viernes por más que lo tengan 24 horas aquí me pone las pm pero oye para lo que yo lo quería está muy bien quizá lo que más me ha costado es su tamaño acostumbrado a smart bands pero bueno que cuando te acostumbras oye funciona bien y tiene una calidad ya os digo que me ha sorprendido agradablemente bueno y este que tengo aquí es el segundo senbono es el modelo que ha estado usando mi pareja lo ha estado usando durante hace más de un mes dos meses tiene un golpe aquí de que se cayó al suelo pero bueno es sorprendente el rendimiento porque hablamos de un dispositivo que cuesta 12 euros 12 euros y tiene pues una pantalla tft en color como como el otro modelo 46 milímetros de altura por 36 de anchura un grosor de solamente 11 milímetros y bueno igual que el otro 128 megas de ram y nos ofrece pues llamadas por bluetooth pulsómetro medición de oxígeno podómetro 320 miliamperios de batería suficiente para 30 días en espera y 7 de uso típico no es tan capaz como el otro pero es muy digno la sorpresa aquí es que se utiliza la aplicación glory fit que es diferente a la dafit en el fondo ofrece en lo mismo pero bueno que la verdad que sorprende la calidad por 12 euros una correa de caucho que está bien ha tenido mucho sufrimiento esto es corrosión por lejía en fin una prueba yo creo que es extrema que contrarresta el otro modelo y que da una idea de lo que ofrecen estos aparatitos low cost que ya no son una castaña como eran antes nada más hasta aquí hemos llegado no me entretengo más que he tenido que robarle el teléfono a mi pareja si os gustan estos contenidos dedito arriba suscribiros al canal si no estáis suscritos y os emplazo a la siguiente los que todavía no estéis suscritos al canal suscribiros ahora y darle me gusta al vídeo si no hay más preguntas sincronizar vuestros relojes y empecemos suscríbete al canal